Saldremos a la calle. Si nos desahucian, saldremos a la calle. Si nos quitan los derechos, saldremos a la calle. Y si intentan taparnos la boca, saldremos a la calle. Tenemos claro lo que queremos. Queremos ir a por todo, porque todo es nuestro. A por todo con nuestra vida por delante, porque eso es lo que nos estamos jugando. Nuestra vida. Libertad, libertad, detenidos por luchar. ¡Democracia donde? ¡Terrorista quién? ¡Democracia donde? ¡Terrorista quién? ¡Democracia donde! ¡Terrorista quién? ¡Democracia donde! ¡Y viva la anarquía! ¡Muerte el Estado! ¡Y viva la anarquía! ¡Y viva la lucha de los trabajadores! ¡Sin liberado y sin subvenciones! ¡Y obrera si no lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Y obrera si no lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Autogestión! ¡Unión, acción! ¡Autogestión! ¡Unión! Con la patronal. ¿Dónde están? No se ve, comisiones y un gente. ¿Dónde están? Están con la patronal. Primero de mayo, revolucionario. ¿Qué es el primero de mayo y qué es para nosotros el primero de mayo? El primero de mayo es un día clave para recordar nuestras ideas, lo que nosotros somos y todos los anarquistas que han muerto en la historia por defender estas ideas, por defender pasito a pasito el camino al comunismo libertario. El primero de mayo nos tiene que servir también para hacer un recopilatorio del año que llevamos de lucha. Un año en el que el aparato represivo se ha armado como nunca he visto yo por lo menos. Han detenido a nuestros compañeros, han ido a casa de nuestros compañeros a buscarles para detenerles. Han encarcelado a nuestros compañeros como Miguel y Isma que siguen ahora mismo detenidos, como Francisco y Mónica que siguen también ahora mismo presos. Entonces tiene que servirnos para evaluar, para evaluar nuestros errores, para evaluar las cosas que hemos hecho bien y para reorganizarnos de cara a luchar mejor el año que viene, de cara a sacar a nuestros presos de las cárceles, de cara a continuar por la solidaridad y por el apoyo mutuo que la CNT ha mostrado este año como siempre ha venido haciendo. Una solidaridad que es a nivel internacional mediante la Asociación Internacional de Trabajadores, una solidaridad que es a nivel confederal y que hemos estado luchando por nuestros conflictos, por nuestros detenidos, por nuestros presos y por cambiar el mundo. Porque lo que somos son una organización que buscamos el comunismo libertario, que funcionamos de una manera horizontal, sin liberados, sin subvenciones, porque queremos cambiar el mundo. No queremos reformar este mundo, no queremos migajas de este mundo, queremos un mundo nuevo y vamos a luchar por él, sin miedo, sin parar, todos los días y sin callarnos. ¡Viva la anarquía! ¡Viva! ¡Viva! A las barricadas, a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación! A las barricadas, a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Libertad, libertad, detenidos por Luzal!